Si decide viajar a los Olímpicos de Tokio en el 2020, se dará cuenta que sin importar la cantidad de gente que usa el metro, todos ingresan de manera organizada. El metro de Tokio siempre va tan lleno como el Transmilenio en Bogotá. La diferencia es que aquí nadie empuja, nadie grita, todo el mundo cabe. El metro, los taxis, las calles son extremadamente limpias y la mayor contradicción es que no hay canecas para botar la basura. La gente se hace responsable de su propia basura y carga con ella hasta la casa. En Japón la gente ni come ni consume ningún tipo de bebida en la calle o el metro. Fuimos educados desde nuestra niñez a que tenemos que llevar nuestra propia basura a la casa. Inclusive no hay canecas de basura. Eso está bien y la mayoría de la gente se lleva la basura a la casa y por eso las calles están limpias. Tenga en cuenta lo siguiente, la mejor parte de restaurantear en Japón es que no hay que dejar propina, eso es una ofensa. Consideran ellos que no necesitan un incentivo diferente al salario para ofrecer un buen servicio. Pero eso sí, no vaya a pasar por la pena de pedir una caja para llevar la comida que les sobra. La mayoría de los restaurantes no tienen permitido proveer bolsas para la comida por razones sanitarias para evitar intoxicaciones. La mayoría de los japoneses en general siempre estarán dispuestos a asistirlo. No importa que usted no sepa ni una palabra en japonés, ellos harán todo lo posible por hacerse entender. Solo en el metro de Tokio se ven niños de 6 o 7 años sin la compañía de adultos. No es un asunto de autosuficiencia sino una demostración de un elevado nivel de confianza social. Los japoneses son amables, no son malvados. Es por eso que los niños viajan en tren por sí mismos. Japón es uno de los países más seguros del mundo. En 2015 solo se presentaron 7 casos de homicidios por armas de fuego. La policía japonesa realmente no tiene mucho trabajo. Básicamente se dedican a orientar a la gente cuando está perdida. No hay sensores a la salida de los almacenes. Principal sería una pérdida de plata para los establecimientos porque nadie se va a robar nada. Claro, uno pensaría que los japoneses respetan la ley por temor a una sanción penal o económica, pero no es así. En las calles la policía no patrulla, por lo tanto no hay una gente en cada esquina verificando el cumplimiento de las normas. Es más, Bogotá tiene un mayor número de policías por cada 100.000 habitantes que Tokio y los resultados en seguridad son muy diferentes. Nosotros no usamos armas. La gente, incluidos los vecinos, son muy amables y amigables. Gente confía el uno del otro. Por esta razón Japón es seguro comparado con otros países. No es la tecnología ni modernas autopistas o abultados presupuestos en seguridad, sino pequeños comportamientos individuales, los que construyen confianza y hacen la diferencia entre un país en desarrollo y uno del primer mundo como lo es Japón. La FM